Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me hago ver lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me hago ver lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo como heredera juntamente con Él Y me ha pagado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy deja lo que te devuelve lo que te robó Hoy me hago ver lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me hago ver lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete ¡Bravo! Ya, 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 ya! ¡Bravo! Yo te arrebato, viste el lupo Yo te arrebato los tesoros de los océanos Me pertenece a mi casa Arrebato, arrebato ¡Bien! ¡Bien! Lo que es mío, 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 lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, pero me volverás con crecer. Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios también me pertenece, lo que es mío, 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 lo que es mío Yo te arrebato mis saludos, yo te arrebato los besos de los cielos, que pertenecerá mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato, lo que es mío, arrebato, lo que es mío.